Este concurso nace de la inquietud de un grupo de alumnas del taller literario a cargo de la profesora Julieta Varela y con la inquietud de fomentar la lectura y la escritura de los niños como una actividad también de alguna manera inédita surge para abrazarnos y la idea es estimular la literatura, la escritura y lectura y que los niños sean los protagonistas. Pero hay un intercambio generacional, ¿no? Porque acá entran en diálogo las ideas, las opiniones y la creatividad de niños y también de adultos mayores. Sí, justamente nos palabrazamos a través del concurso con los niños. Nosotros formamos grupos, digamos, equipos de tres de acuerdo a la categoría ya sea de cuento o de poesía, los jurados. Y a la hora de evaluarnos, ¿cierto? Lo hacemos a través de criterios de selección. La intención de este concurso no es categorizar primero, segundo, tercer premio sino que son distinguidos y son los distinguidos en función de los criterios de selección que tenemos nosotros y que llevamos a cuento. Tenemos en cuenta ya sea la creatividad, el trabajo con, digamos, el pensamiento y el ingenio del niño. También incluimos en estos criterios que sea la plurisignificatividad con el cual el simple niño trabaja, la connotación y también consideramos, y muy, muy importante, que sea un escrito hecho por el niño. ¿Se sorprenden en cada edición de las propuestas que reciben de los niños y niñas del país? Totalmente gratificante y nos sorprendemos porque aprendemos de ellos también y nos ponen, digamos, que a tono con esto de la tecnología. Hablan, escriben sobre lo que ven, lo que evidencian, lo que sienten y evidentemente con mucha imaginación, como lo que tiene el niño, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!